Semana Internacional de la Comunicación 2012 Uniminuto Radio en línea con el conocimiento Bueno, básicamente el reto más grande para esta sexta semana internacional fue que los estudiantes hicieran partícipes e hicieran reportería, hicieran un trabajo real de reportería, que ellos se sientan pues trabajando ya Entonces lo que queríamos en esta sexta semana y que pienso que se ha logrado muy efectivamente es que los estudiantes participaran Hemos tenido muy buenos productos, no solamente radiofónicos sino también televisivos, productos de prensa de los estudiantes que se han tomado el trabajo muy en serio Es algo muy gratificante porque eso era lo que se quería a nivel de comunicación, vincular a los estudiantes y que se sacaran productos de calidad Y demostrar que en Uniminuto estamos creando verdaderos periodistas que pueden tener muy buenos productos y que pues nos han sorprendido muy gratamente Háblanos de las actividades paralelas a las conferencias, me refiero a los concursos, a las maratones, a las exposiciones Bueno, esta sexta semana internacional de la comunicación, aparte de todas las actividades académicas, también quiso que los estudiantes participaran en otros ámbitos Tenemos una exposición muy interesante, una exposición de trabajos muy bonitos y muy buenos, de mucha calidad que han realizado los compañeros estudiantes de las sedes de Uniminuto Tenemos una gran presencia de la sede de Zipaquirá, por supuesto de la sede principal y de otras universidades En términos de la próxima semana internacional de la comunicación, dado que esta pues está llegando casi a su final y los retos y las conclusiones han sido satisfactorias ¿Qué se viene para el otro año, Luz Albani? Bueno, para el otro año tenemos, esta semana fue muy buena, ha sido muy buena, que ya está culminando El reto más grande para el otro año es hacer una semana mucho mejor, más participativa, que los estudiantes participen más Donde tengamos una convocatoria más amplia a nivel nacional, en esta se logró porque vinieron gente de varias sedes de Uniminuto Pero la idea es que todas las sedes participen, no solamente asistiendo, sino también con sus trabajos y productos en Uniminuto ¿Y algún mensaje que le quieras dejar a los estudiantes de parte de la coordinación de comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación? Bueno, el mensaje más grato que les tengo que dar a los estudiantes, especialmente a los que han hecho todo el trabajo de reportería Es darles las gracias por los trabajos de calidad que han hecho, realmente yo me siento muy contenta, eso era lo que quería, se ha logrado Entonces básicamente es eso y muy rico que hayan participado de esa manera tan activa en toda la Sexta Semana Internacional de la Comunicación Muchas gracias Luz Albani, siempre bienvenida a los micrófonos de Uniminuto Radio Semana Internacional de la Comunicación 2012 Uniminuto Radio, en línea con el conocimiento